¿Qué tal? Saludos desde Alicante en un fin de semana primaveral, casi tropical, por la cantidad de humedad que tenemos en el ambiente. Aunque estamos en la provincia de Alicante con la alerta de la gota fría que puede traer tormentas en cualquier momento y que así lo ha hecho durante esta semana pasada con lluvias torrenciales y algunas tormentas en determinados puntos muy localizados de la provincia, para este fin de semana se espera que haya total tranquilidad, no esperamos lluvias, ninguna tormenta, que no va a llover en toda la provincia según la predicción de los meteorólogos y sí vamos a tener altas temperaturas, la máxima va a estar en torno a los 30 grados y la temperatura mínima no bajará de los 21 grados, por lo tanto todavía vamos a vivir noches tropicales durante este fin de semana en la provincia de Alicante. Algunas nubes en el cielo, eso sí, que hacen que no esté el sol dando en todo lo alto y claridad, ninguna probabilidad de lluvia, pero sí mucha humedad, en torno al 65% de humedad que vivimos en la capital alicantina y esto aumenta todavía la sensación de calor cuando vamos por las calles. Por eso buscamos siempre las sombras, si es posible, de los árboles naturales, que son los que mejor sombra dan. En Alicante tenemos unos cuantos emplazamientos que son dignos de visitar, que además son históricos, estamos en uno de ellos, la Plaza de Correos, la Plaza Gabriel Miró, que conocemos los alicantinos como la Plaza de Correos, alberga alguno de los ficus más significativos de la ciudad de Alicante, son ficus centenarios que como veis hacen de sus ramas también parte de las raíces del soporte del propio árbol y esto configura un tronco hermoso, muy grande y muy frondoso, con unas inmensas ramas, estos ficus característicos de Alicante, que conforman el catálogo de árboles centenarios de la ciudad de Alicante, podemos encontrar aquí, en la Plaza Gabriel Miró, también en el Portal de Elche o en el Paseo de Canalejas, son los tres lugares emblemáticos donde están estos ficus característicos alicantinos, que dan una excelente sombra para estos días de calor que tenemos, ya sabéis, temperaturas máximas que estarán en torno a los 30 grados de temperatura máxima y no bajarán de los 21 grados de temperatura mínima, noches tropicales, con una humedad en el ambiente en torno al 65%, cielos despejados, pero una alta sensación de calor, así que podéis venir ligeros, si acaso por la noche, pues algo de manga larga si sois algo frioleros, pero no vais a necesitar ropa de abrigo de momento en Alicante, en este mes de septiembre, pero menos durante este fin de semana. Y si tenéis tiempo, venid a visitar lugares como este, la Plaza de Gabriel Miró, que por cierto, es uno de los lugares emblemáticos por el agua, porque era donde llegaba el agua desde SACS, desde el interior de la provincia de Alicante, y hay una fuente conmemorativa a ese gesto del siglo XX que desembocaba el agua hasta aquí. Aquí también dicen los historiadores que llegaba el mar, que ahora está aproximadamente a unos 100 metros, está el puerto deportivo de Alicante, muy cerquita de las zonas emblemáticas y céntricas de la ciudad, la Plaza Gabriel Miró, que conocemos los alicantinos como la Plaza de Correos, porque aquí ha estado el emblemático edificio de Correos, que ahora es la sede del gobierno de la Generalitat Valenciana en Alicante. Si venís a Alicante, este es uno de los lugares que tenéis que visitar.